Hola que tal, hoy les traigo un top sobre las 5 personas que perdieron millones apostando en Las Vegas por tener la dificultad para controlar sus impulsos a los juegos de apuestas el nombre de este trastorno psicológico es la ludopatía así que empezaremos del menor al mayor, comenzamos al final de cada puesto les pondré una imagen que es equivalente a la cantidad de dinero apostada y pérdida por cada puesto así que ahora si comenzamos Número 5 Wainer Rooney el delantero de 32 años suplente en el Manchester United de José Mourinho, dejó en claro que sufre un grave problema con el juego se dejaba una cantidad considerable jugando a la ruleta y el blackjack durante el juego bebía cerveza pero no estaba borracho, en la ruleta perdió mucho dinero pero aún así seguía ganando las personas que estaban en el casino lo miraba sorprendidas al ver la gran cantidad de dinero que gastaba Wainer al final se le veía muy deprimido por supuesto el personal del casino lo trató como un usuario VIP el jugador inglés perdió más de medio millón de euros jugando en la ruleta y el blackjack en tan solo dos horas sí, esta cantidad de dólares que ven encima de esta mesa es medio millón de dólares para que se hagan la idea de cuánto dinero se gastó Número 4 Thomas Fabius, de 35 años de edad, con fama de vividor, que en el 2004 creo una empresa que no le funcionó, empezó a dejarse ver en fiestas parisinas y todo tipo de festivales rodeados de modelos se aficionó al poker y frecuentaba los círculos de juegos de Mónaco una noche vieja, ganó 3 millones de euros en el casino de Monte Carlo, y dejó 20 mil euros de propina a los croupiers, pero en febrero del 2012 perdió dos millones de euros en Monte Carlo, y por si es poco por culpa de su adicción al juego, recorriendo los casinos de Las Vegas, el hijo del ministro francés de exteriores perdió tres millones y medio de dólares en dos noches en Las Vegas, los cuales pagó con nueve cheques de 100 mil y un millón de dólares el problema es que no tenía dinero en la cuenta, para pagar los cheques el despacho de la fiscalía de Estados Unidos Norteamericanos, de Nevada emitió una orden de arresto contra Thomas Fabius la pérdida total de Thomas Fabius fue de 5 millones y medio de dólares la cantidad que se muestra en esta imagen número 3 el golfista californiano John Daly de 51 años calcula que ha gastado poco más de 3 millones de dólares cada año asume que la adicción ha llegado al límite en una entrevista, declaró que ha jugado durante dos días seguidos, a la máquina dragamonedas y al blackjack, en el blackjack, una de sus principales fugas de dinero, llegó a jugar las siete manos de la mesa a la vez, apostando 15 mil dólares en cada una algo que ya ni siquiera es permitido en los casinos, Daly todavía juega, admite que aunque cantidades mucho más pequeñas, como en las máquinas de 25 dólares, aunque Cigana se va a las de 100 dólares, en concreto el deportista, ha reconocido que ha perdido algo más de 55 millones de dólares entre 1991 y el 2007 esto es un aproximado de 55 millones la cantidad que perdió número 2 Terranze Watanabe, de 60 años, este hombre es hijo de un inmigrante japonés, y vive en Nebraska, él ha gastado la mayor parte de su fortuna personal, que había logrado, tras una vida de trabajo, en el negocio familiar, Oriental Trading Company, una empresa especializada en la importación, de artículos para fiestas y adornos de, temporadas como, Navidad, Halloween y Año Nuevo, Watanabe en el 2007 con una racha de mala suerte perdió en el casino César Palas y Río, 127 millones de dólares, y unos 112 millones de dólares en otros casinos, él afirma que los empleados del casino llegaron a ponerle fármacos en su habitación como si fueran dulces de obsequio, y que el casino le hizo falsas promesas, como que le devolvería parte de sus pérdidas, en total Watanabe, perdió la cantidad, de 239 millones de dólares. ¿Recuerdan esta famosa imagen de millones y millones de dólares, pues es un poco menos de, la cantidad que gastó Watanabe? Número 1. Harry Kakavas. Este hombre cumplió una condena de cárcel, por robar 286 mil dólares. ¿Para mantener sus hábitos de apuestas? Harry apuesta fuerte, en una de sus sesiones. De unas 5 horas y media, se dejó en la mesa 164 millones de dólares. En otra ocasión. Se dio el capricho de volar a Las Vegas, para jugar, donde perdió 4 millones en solo un día. Este hombre, al haber perdido una cantidad multimillonaria intentó recuperar ese dinero, o, parte de él con la demanda que interpuso contra el casino Crown, su defensa. Intentó demostrar que Harry, era un jugador ludópata y el casino lo sabía y a pesar de eso. Le incitó a seguir apostando, aprovechándose de su enfermedad. Kakavas era uno. De los empresarios más adinerados de Australia, que hizo su fortuna vendiendo propiedades. Sin embargo también era uno de los mayores ludópatas del país o del mundo, desde junio. De el 2005, gastó casi 1.500 millones de dólares en el Crown Casino. De Melbourne, apostando en cada partida hasta 300.000 dólares. Perdió todo lo que tenía y mucho más. Pues ahora debe millones abogados, bancos y otras personas que habían confiado en el IEN. El éxito de sus negocios. Ahora el empresario australiano está haciendo terapia para curarse. Se te hacía mucho esta cantidad, pues para llegar a la cantidad que Harry Kakavas gastó hay que multiplicar esta imagen por 7 y aún así faltan sólo unos 65 millones más para completar la cantidad exacta que perdió en el casino. Bueno y eso fue todo, espero que les haya gustado y si fue así regálame un like para seguir subiendo más vídeos de este estilo y coméntame de qué otros temas te gustaría que subiera. Dime cómo te pareció este vídeo ya que es mi primer top y los dejo con recomendaciones de vídeos y si te gustaron activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.